Este es el talento Desde hace tiempo espero que no oiré tu voz, sentiré tu amor Y ya no sé lo que soy, no sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace pensar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en fin, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, no escuché La noche es fría, el sol, no brilla más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy Murió la flor en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil, no escuché La noche es fría, el sol, no brilla más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy Y con la pura sabrosura Este talento cumbia, pero no cabe duda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!